saludos entrenadores viernes 11 de junio y tenemos otro desafío de colección desde hace ya unos cuantos días pero no lo he terminado porque estaba esperando conseguir un slowpoke de buenos ives para las evoluciones conseguí uno de buenos ives para mi slowking ya sólo necesito evolucionar a slowbroke tengo algunos guardados como recompensas de investigaciones ya llegué a los gibble de las investigaciones de campo del día de la comunidad primero voy a terminar esta parte de la investigación especial de gibble por si para la cuarta parte me pidieran que no creo normalmente en la cuarta parte ya sólo te dan recompensas pero si me pidieran atrapar gibble para ya tener ok 50 caramelos gibble un huevo suerte 15 super bowl 2500 de experiencia un radar rocket y 15 ultra ball fantástico trabajo guendisil ese es un garchomp admirable conocido como el pokemon mag su cuerpo está cubierto en finas escamas que reducen la podríamos decir como la fricción el agarre permitiéndole volar a altas velocidades esas escamas no sólo reducen la resistencia al viento sus bordes puntiagudos también causan daño a cualquier oponente que los toque muy filoso no yo pienso que descubrirás en garchomp un compañero poderoso para tus aventuras y no puedo esperar para ver cómo se desarrolla su relación en el camino gracias por toda tu ayuda hoy entrenador espero que hayas tenido un un momento es que aquí hace un juego de palabras fanta... si ya sé estoy tratando de traducirlo no me apures profesor fantastic de fantástico pero fin significa significa ¡ay! branquias entonces este hace ese juego de palabras por el hecho de que Gible es un tiburón de tierra pues los tiburones tienen branquias o agallas ahora vamos si ya no me pidió atrapar más Gible entonces vamos a reclamar las dos vallas piña plateadas 2.500 de experiencia recompensa Gible 3.000 polvos estelares dos caramelos raros y un Pokémon el cual va a ser seguramente un Garchomp pero nunca me he esperado hasta que se acabe el día de la comunidad para reclamarlo entonces no sé si ya atrapándolo después del día de la comunidad también va a tener el movimiento exclusivo lo veremos después por ahora nos vamos a capturar los Pokémon que tengo aquí guardados porque como tengo unos cuantos Slowpoke tanto normales como Galar quiero ver cuál es el de mejores Ives para evolucionar ¡Suscríbete al canal! y listo ya capturamos a todos los Pokémon que tenía de recompensa así que ahora vamos a ver cuál de estos Slowpoke es mejor para evolucionar en Slowbro bueno no tengo uno de mejores IVs que mis Slowbro que ya tengo o que siquiera que mis Slowpoke entonces vamos a evolucionar a uno que luego lo transfiramos en un momento y listo ya cumplimos con el desafío de colección de A Very Slow Discovery un descubrimiento muy lento y nos van a dar 3000 puntos de experiencia 30 Ultra Ball y una playera de Slowpoke Forever además de la medalla de las cuales llevo todas excepto por el desafío de recordarán de el Turcanto que no pude encontrar al bendito Pónita y el del fin de semana de 7-Eleven ya que aquí en mi ciudad no hay 7-Eleven entonces bueno pero aún así ya tengo 17 medallas de colección bueno entrenadores eso sería todo por hoy saludos